las próximas personas que vengan se los recomiendo muchísimo es una experiencia diferente increíble la verdad es que si vas a venir ven con todas las ganas con todo el entusiasmo con toda con la mente es súper abierta siempre trata de pensar fuera de la casa de la caja busca este opciones no lógicas sé descabellado si así lo quieres ver piensa diferente esto fue solamente el inicio nos ayudó como a definir algo en específico pero eso es como la una pequeña semillita de todo lo que implica así es que queremos que esto sea la realidad